Bueno, estupendo, pues vamos a darle. Venga, empezamos un poquito con respiración nada más, ponemos las manos en las costillas, apoyamos los pies en el suelo, asegúrate de que toda la planta está bien apoyada, todos los deditos, coge aire y siente cómo abren las costillas y al echar el aire por la boca justo lo contrario, cierra bien las costillas, vete activando tu suelo pérdico, vete activando el balcone, abrocha bien ese cinturón que tenemos, para alrededor de la cintura, coge aire y expande otra vez las costillas y echamos el aire, así coge aire y echamos el aire de nuevo. Vamos a hacer lo mismo apoyadas en la pared. Vale, quiero que apoyemos toda la espalda en la pared ahora, toda la columna, sensación de que está toda la columna apoyada, cogemos aire y al echar el aire, cierra tu cinturón pero sigue con la espalda apoyada, con toda la columna apoyada en la columna, coge aire de nuevo, echamos todo el aire, los hombros atrás, cierra tus costillas, pero mantén la espalda apoyada, coge aire una vez más y echamos el aire, misma sensación, sigue con espalda apoyada, ahora vamos a pasar de posición neutra, posición neutra es con la curva natural que te cabe un poco la mano, a unos le cabe entera, a otros le cabes en los deditos y al echar el aire lo que hacemos es llevar la pelvis para adelante y como si quisiéramos empujar la colchoneta, bueno la colchoneta no, la pared, con nuestra columna, coges aire y te vuelves a colocar en posición neutra y al echar el aire activa el abdomen y tu columna presionando la pared, coge aire en posición neutra, puedes poner las manos en la cintura y sientes como echas la pelvis hacia adelante y como tu columna se pega a la pared, coge aire neutro y echamos el aire de nuevo, coge aire neutro, echa aire de nuevo y cogemos aire y echamos aire de nuevo ahí, vale, perfecto, bien, nos vamos a colocar en posición de sentadilla pero todavía no nos sentamos muy abajo, estamos todavía calentando un poquito, entonces quédate con un ángulo mayor de 90 grados en tus rodillas, lleva los hombros a la pared y la espalda intenta que se quede también pegada a la pared, tienes la sensación, coges aire y subes los brazos por delante y al echar el aire los bajamos por los laterales casi rozando la pared, coge aire y por delante y echa el aire bajándolos por los laterales cerquita de la pared, sigue con tu espalda pegada a la pared, coge aire, echamos aire por delante, ves creciendo, la sensación de que están tirando de tu coronilla hacia el techo y coge aire de nuevo, echamos aire por los laterales, coge aire, los hombros deja los dejo de las orejas siempre, eso es y cogemos aire de nuevo y bajamos por los laterales, vale, subimos, descansamos un poquito, sueltamos las piernas, bien, en esta posición fuera de la pared ahora coges aire, lleva los brazos hasta arriba, por delante tuya, los hombros lejos de las orejas y al echar el aire, vértebra a vértebra, redondito, bajamos lo más cerca posible del suelo, coges aire abajo, metes el ombligo, la barbilla está pegadita al pecho y vértebra a vértebra subimos echando todo el aire, coge aire y echamos todo el aire de nuevo y cogemos aire abajo y echamos con el aire subiendo una vez más, coge aire y echamos el aire bajando y coge aire abajo y echamos el aire subiendo una vez más, vale, bien, mira, quédate con los brazos arriba, los hombros se quedan lejos de las orejas, vamos a coger aire y al echar el aire vamos a girar nuestro cuerpo hacia un lado llevando un brazo atrás y el otro brazo adelante hasta la horizontal, coges aire y vuelves al medio y al echar el aire cambias el brazo lo equivalente va atrás y viceversa, coges aire pasando por el medio, ves girando tu cuerpo al echar el aire y deja siempre los hombros lejos de las orejas, mantén activado el abdomen y activa también tu suelo, pues con estos ejercicios rápidos, bien, coge aire de nuevo al medio y echamos todo el aire y cambias, bien, vamos a hacer el círculo completo ahora, coges aire en el medio y al echar el aire giras tu cuerpo y realizas un círculo entero con los brazos uno en cada sentido para volver al medio, coges aire, echa el aire y gira tu cuerpo y realiza otra vez un círculo completo para llegar al medio, coge aire en el medio, círculo completo y subimos, aquí se complica un poquito la coordinación, coge aire y echa el aire haciendo el círculo completo a la que giras tu cuerpo, coge aire una vez más, gira el cuerpo cada vez hacia un lado y un brazo por delante y el otro brazo por detrás, coge aire y al echar el aire de nuevo el círculo completo y nos queda una, echa el aire, pero bueno, vale, bajamos los brazos, bien, vamos a coger aire y al echar el aire vamos a rodar otra vez vértebra a vértebra hasta apoyar al menos una mano en el suelo, si podemos hacerlo solo con una mano fenomenal y desde aquí vamos a coger aire, al echar el aire vamos a subir la pierna del mismo lado de la mano que tenemos apoyada, coges aire y apoyas y repetimos con la misma y vete estirando cada vez un poquito más esa pierna, siente también un poquito la apertura de la cadera, coges aire abajo y echas aire elevando esa pierna, sí, la misma pierna del brazo que tienes apoyado, coges aire porque es para equilibrar, tenemos el apoyo en diagonal, coges aire abajo, echas aire y subes, eso es, coges aire abajo, echas aire y subes de nuevo y coges aire abajo, la última, echas aire y subimos, vale, mira desde aquí relajamos un poquito flexionando las rodillas, las dos manos en el suelo, te estiras otra vez, apoyas la mano contraria y vamos con la pierna que nos queda, coges aire abajo, echas aire y elevamos la pierna, puedes acompañarlo con el brazo contrario, coges aire y apoyas, echas aire y elevas, coges aire abajo, echas aire y subimos, vale, de nuevo flexionamos las rodillas, nos hacemos una bolita, relajas un poquito abajo y vértebra, vértebra, despacito volvemos a subir y os ponemos el pie. Bien, volvemos a la pared, vamos a darle un poquito más a las piernas ahora, un poquito más intenso, para hacerlo más intenso tenemos que bajar el culete, de modo que en nuestra rodilla hay un ángulo casi de 90 grados, lo más cerca de 90 grados que podamos, cuanto más cerca de 90 grados más se complica, vale, un poquito más intenso. Bien, mirete aquí las piernas están bastante juntas, no más del ancho de caderas, vamos a coger aire con los hombros apoyados en la pared y al echar el aire vamos a estirar una pierna al frente, coges aire y apoyas, echamos el aire y cambiamos de pierna, coges aire y apoyas, echas el aire cambiando, recuerda tus hombros y tu espalda están conectados a la pared, ibes cambiando de pierna según echas el aire, coges aire abajo, echas el aire subes, coges aire y apoyas, echas aire arriba, coges aire apoyas, echas aire arriba y la última y despacito elevamos y soltamos las piernas. Dos segunditos ahí de recuperación, tenemos otro en la misma posición, los dos vamos a colocar en sentadilla, los pies se quedan ahora apoyados en el suelo, puedes tenerlos a la anchura de las caderas y desde aquí vamos a coger aire, elevamos los brazos por delante nuestra y al echar el aire vamos a bajar redondito con los brazos en frente mía, haciendo una bolita con la espalda, coges aire y vuelves a llevarlos pegados a la pared, hombros lejos de las orejas y al echar el aire despacito con una bolita nos vamos hacia delante, coges aire y coges aire y elevas y echas el aire de nuevo abajo, coges aire arriba y echas el aire abajo y coges aire y eleva, la última, echas el aire bajando, bien, sube los brazos y despacito elevamos, soltamos piernas, ay dios, ay dios mío está picado un poquito, vale, mira, una pierna detrás de la otra ahora, posición de lance, bien, un poquito es la misma sensación que hemos hecho antes con los brazos en cruz, vamos a tener la punta del pie de adelante mirando hacia adelante y las puntas del pie de atrás mirando digamos hacia mí, vale, los brazos se van a quedar ahí en cruz, vamos a coger aire con los brazos en cruz y al echar el aire vamos a profundizar un poquito, flexionando bien la rodilla adelante dejando estirar la rodilla atrás, coges aire arriba, echamos el aire y profundizamos, cuidado con tu rodilla que nunca sobrepase el tobillo, vale, intenta que esté siempre por detrás de la punta de los pies y el ombligo mirándome a mí, vale, vamos a ver, coges aire arriba, echamos aire abajo, coges aire arriba, echa aire abajo, coges aire y subes, echa aire, mantén tu espalda recta, los hombros atrás y abajo, las escápulas conectadas y una vez más, y coges aire arriba y la última me quedo abajo y mira desde aquí, desliza la mano por la pierna de atrás y estira tu pecho, estira todo tu dorso y mantén ahí tres segunditos, un par de respiraciones, una más y despacito levantamos, relajamos un pelín las piernas y nos vamos a ir al otro lado, cambia la posición, cambia el sentido de las piernas, la que está adelante recuerda que la punta de pie también mira hacia adelante, la pierna que está atrás, la punta de pie mira como el ombligo hacia nosotros, hacia la cámara, brazos en cruz, cogemos aire arriba y al echar el aire lesiona la rodilla de adelante, venga, empezamos con la segunda pierna, recuerda las puntas de los pies, la pierna de adelante mirando hacia adelante, la pierna de atrás mirando como el ombligo hacia la cámara, brazos en cruz, coge el aire arriba y al echar el aire profundiza, mantén siempre tu rodilla a la misma altura que tu tobillo, coge el aire arriba, echa el aire abajo, mantén tus brazos en cruz, ahí se que se cargan un poquito los hombros también, coge aire, echamos el aire bajando, coge aire arriba, echa el aire abajo, siente también toda la apertura de cadera aquí, suelo péndico también activándose, intentando ir hacia arriba, coge aire una vez más, echamos el aire abajo, y la última, coge aire y nos quedamos abajo, desliza tu brazo por la pierna de atrás, eleva el de la pierna de adelante, y mantén la posición, mirando al sol, cogiendo aire, una vez más, respira, y elevamos, bien, estupenda ahí. Bueno, vamos con unas sentadillas más, pero en posición de sumo, esta vez las dos piernas están abiertas todo lo que podamos, las puntas de los pies también están abiertas hacia los laterales, las manos en una posición cómoda, pueden estar en la cintura, pueden estar detrás de la cabeza, elige, y desde aquí, desde la posición de sentadilla, lo que vamos a hacer es elevar los talones y quedarnos sobre las puntas de los pies. Vamos a coger aire abajo, y al echar el aire, eleva los talones todo lo que puedas, coge aire abajo, sienta aquí de estiramiento, trabajo de fuerza totalmente, coges aire abajo, echa el aire y eleva, y intenta crecer desde la coronilla hasta el techo, coge aire abajo, echa el aire arriba, coge aire baja, echa el aire arriba, coge aire abajo, echa aire, cierra tus costillas, eleva suelo pélvico, conectado con tu abdomen, coge aire, echa aire de nuevo, y coge aire, echamos aire en la última. Bien, relaja un poquito que volvemos a esa posición otra vez. Recuperamos aquí la posición. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es bajar con una mano a tocarle el tobillo, y elevar la mano contraria por encima de la cabeza. Coges aire, puedes apoyarla sobre las rodillas, y a echar aire, cambiamos al lado contrario. Coges aire y apoyas, mantén larga tu espalda, echa aire, y cambia de lado, intenta llegar hasta el tobillo. Coges aire y apoyas, echamos el aire, cambio, coge aire y apoya en tus rodillas, y echamos el aire, cambio, toda la planta de los pies bien apoyada, echa aire, y cambia de lado, y nos queda una, coge aire, y echamos cambio de lado. Muy rico ahí las piernas, relaja un poquito, bueno, ¿cómo vamos? Bien. Las piernas van quemando ya. Rica esa es. Queda uno aquí de espalda, y luego ya vamos al suelo, ¿bien? Desde aquí, vamos a coger aire, esto ya le conocemos, y vamos con la espalda recta, esta vez nos rodamos, quiero que vayamos a mitad del camino manteniendo mi espalda como una mesa. Desde aquí vamos a coger aire sin movernos, y al echar el aire vamos a elevar otra vez como una mesa, ¿vale? Como una tabla. Coges aire, activa bien tu abdomen, mantén tu coronilla, igual, como si estuvieran tirando de ti, lejos, 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 coges aire en un sitio, y al echar el aire, de nuevo estirada, coges aire arriba, echamos el aire bajo, cogemos aire, y echamos el aire subiendo. Y solamente una vez más, coge aire, echa el aire, y bajamos. Vale, misma sensación ahora, pero es con un pie delante del otro. Vale, vamos a mantener las piernas estiradas, subimos los brazos con los hombros lejos de las orejas, y la sensación de nuevo es que mi espalda está recta, esta vez no hay curvas, esta vez no redondeamos, bajamos a mitad del camino, coges aire, y al echar el aire subimos. Vamos, coges aire arriba, echa el aire bajando, cogemos aire, echa el aire arriba, coges aire, echa el aire bajando, y cogemos aire, echamos el aire subiendo. Vale, relajamos, y nos vamos al otro lado. Igual, intenta que tengas, tener los dos pies apoyados en el suelo, rodillas estiradas, elevamos los brazos a coger aire, y al echar el aire, bajamos sin redondear la espalda. Mantén tus piernas estiradas, tu espalda estirada también, coge aire, echamos el aire al bajar, solo hasta mitad del camino, y coges aire, echas el aire subiendo. Coge de arriba, echamos el aire bajando, coges aire, echa el aire arriba, coge aire, echamos el aire, y bajamos de nuevo, y coge aire, nos quedamos arriba, y bajamos los brazos. Estupendo. Vale, relaja un poquito los hombros, rodando arriba, atrás y abajo, coge aire en el sitio, echa aire haciendo un círculo grande con tus hombros, arriba, atrás y abajo, y una vez más, y coge aire, arriba, atrás y abajo, fenomenal. Ahora sí que nos vamos a la colcha, podemos rodar redondito, caminamos sobre las manos, y nos vamos colocando en posición de plancha, para empezar. Vale, bien, desde aquí nos apoyamos las rodillas, lo que vamos a hacer es coger aire, al echar el aire vamos a flexionar las rodillas, rozando el suelo sin llegar a apoyarlas, coges aire y las elevas de nuevo, echamos el aire, y cerquita del suelo sin llegar a apoyarlas, coge aire arriba, echamos el aire, bajo, coge aire arriba, echamos el aire bajando, deja tus escápulas juntas, intenta que tu espalda esté plana, y conecta tu abdomen, coges aire arriba, echa el aire bajo, coges aire arriba, echa el aire bajando, y coge aire, muy bien tus espaldas, y echas el aire y bajando. Bien, relajamos un poquito atrás, y vamos a ir por los fondos de tríceps ahora, vamos a trabajar un poquito de brazo también, para los fondos de tríceps, recuerda que tus manos tienen que estar muy cerquita de tu cuerpo, los fondos de pecho son con las manos más separadas, pero los fondos de tríceps necesitamos que las manos están cerquita entre sí, ¿vale? Podemos hacerlas con las rodillas apoyadas sin problema, vamos a coger aire arriba, y al echar el aire, lo que vamos a hacer es flexionar el codo, y presionar para subir, hacemos todo el movimiento echando el aire, coges el aire siempre arriba, y al echar el aire, bien, lo que vamos a hacer es coger el aire, elevar rodillas, volver a apoyarlas, y al echar el aire hacemos el fondo completo, el fondo lo hacemos siempre con rodillas apoyadas, pero mientras coges aire, subes rodillas, apoya rodillas, para echar el aire, realizando el fondo, ¿de acuerdo? Cada uno ya a su ritmo, cogemos el aire, flexiona rodillas, y al echar el aire, fonditos de tríceps, echando todo el aire, según bajamos y subimos, coge aire estirando, y echamos el aire, coge aire estira rodillas, flexiona de nuevo, y al echar el aire fondo, coge aire estira rodillas, flexiona de nuevo, coge aire estira rodillas, flexiona las, y un fondito más, venga que es el último, esto sé que duele, coge aire, rodillas arriba, rodillas abajo, y echa todo el aire en movimiento, descansamos un poquito atrás de nuevo, seguimos con trabajo de tríceps, bien, esto le conocemos, la posición inicial, es la que tenemos ahora mismo de descanso, pero desde aquí, lo que vamos a hacer es, deslizar nuestro cuerpo, nuestro pecho, lo más cerquita posible del suelo, con los codos apoyados a ser posible, y solo al final, despegamos los codos, para crecer mirando al cielo, con mi pecho arriba, coge aire en esta posición, y al echar el aire, deshacemos el movimiento, pecho a la colchoneta, y deslizando muy cerquita de esta, llevamos otra vez el cuerpo atrás, a la posición inicial, los brazos han quedado estirados por delante mía, coges aire, ya al echar el aire, cerquita de la colchoneta, desliza todo tu cuerpo, estira tus brazos al final, y abre tu pecho al cielo, coge aire, y al echar el aire, despacito volvemos a la posición inicial, cogemos aire, echamos el aire y deslizamos de nuevo, acaba estirando bien tu espalda, abre tu pecho, y siempre con el abdomen conectado, cuando estiramos aquí nuestra espalda, coge aire, echa aire, flexiona tu codo, desliza por el cito de la colchoneta, y volvemos atrás, coge el aire una vez más, esta es la última, y echamos el aire, acabamos arriba, muy bien, y coge aire, y vuelve a la posición inicial, bien, fenomenal, descansa ahí un poquito, bueno, seguimos con unos fondos, fondos y planchas, vamos a volver a poner en posición de planchas, elegir si queréis hacerlas con las rodillas apoyadas, o con las rodillas arriba, rodillas arriba siempre un poquito más de intensidad, lo que vamos a hacer ahora es, abrir a un lado, cogiendo aire, echas el aire, echas el aire mientras haces un fondo, coges el aire, vuelves al medio, y cambias de lado, y echas el aire mientras hacemos otro fondo, coges el aire, volvemos al medio, abres al lado contrario, y de nuevo, hacemos un fondo y volvemos al medio, siempre movemos las manos cogiendo aire, y echamos el aire mientras hacemos el fondo, cada uno a vuestro ritmo, seguid ahí los patrones de la respiración, y si necesitamos hacerlo con las rodillas apoyadas, es exactamente igual, coges aire, moviendo las manos, echas el aire haciendo los fondos, coges aire, echas el aire haciendo los fondos, coges aire moviendo las manos, cambias de lado, y echas aire haciendo el fondo, bajando y subiendo, coges aire, cierras, abres, echas el aire, bajas, subes, coges aire, cierras y abres, echas el aire, bajando y subiendo, venga, vamos a por dos más, venga, bien ahí, cuida esas caderas que no se nos queden arriba, intenta estirar la cadera, antes de tener las rodillas apoyadas, ese culete, siempre en línea con la espalda, fenomenal, bien, estiramos un poquito aquí el pecho, si mira, abre un brazo, hacia uno de los lados, para estirar un poquito, deja el otro brazo al frente, y lleva el culete a tus talones de nuevo, intenta apoyar el hombro en el suelo, y cambiamos, nos vamos a colocar otra vez en posición de plancha, con las manos, apoyo de manos, y desde aquí esto lo hemos hecho otra vez con rodillas, hoy todo el mundo con las piernas, si podemos con las rodillas arriba, si nos cuesta mucho, las dejamos a abajo, llevamos un pie cerquita de la mano cogiendo aire, echamos todo el aire mientras abrimos al lateral, llevamos la mano detrás del culete, coges aire, y echas todo el aire de nuevo subiendo el brazo al cielo, coges aire y apoyas, y vamos para atrás, coges aire de nuevo cambiando de lado, echas el aire abriendo al cielo, coges el aire y dejas caer la mano detrás de tu cadera, coges aire y elevas, echas el aire y apoyas, cambiamos cogiendo aire, echas el aire y vuelves cerquita de tu mano, abrimos al cielo, coge aire, echa el aire y deja caer la mano detrás de tu cadera, estira bien el brazo, coges aire arriba, echas aire y apoyas, coges aire cambiando de lado, y echas el aire volviendo con el pie cerquita de la mano, seguimos mismo movimiento, misma respiración, coges aire volviendo atrás, echas aire cambio de pie, y de nuevo, cambiamos, esta es la última, elevamos, apoyamos la mano, cambias al medio, y nos vamos con el culete cerquita de los talones, para recuperar, nos queda aquí un poquito de lumbares, bien, vamos a estar tumbadas boca abajo esta vez, acordaros que hay tumbadas boca abajo, siempre activamos el abdomen, siempre el abdomen activado, aunque estemos tumbadas, aunque estemos trabajando lumbar, en esta posición, vamos a elevar una pierna y el brazo contrario, al mismo tiempo, pierna y brazo contrario, la frente si podemos la dejamos apoyada en el suelo, podemos elevar un poquito el pecho, pero la cabeza la dejamos abajo, vamos a coger aire siempre abajo, y al echar el aire, elevo brazo derecho con pierna izquierda, activa tu abdomen, activa también tu glúteo, coges aire abajo, echas aire y cambias, coges aire abajo, echa aire y cambias, intenta llegar cada vez un poquito más alto, sin desactivar glúteo y abdomen, coge aire abajo, sabemos que está trabajando en la zona lumbar, pero no la dejamos sola, siempre está trabajando con ella el abdomen, para no desprotegerla, ves cambiando cada vez que echas el aire, coges aire abajo, echa aire y eleva, coge aire abajo, echa aire y eleva, coge aire abajo, echa aire y eleva, y nos queda una, echa el aire y eleva más, vale, respeto, bien, este es antiguo conocido también, nos vamos a coger un pie, con la mano del mismo lado, la cabeza se sigue quedando abajo, y al coger aire, lo que vamos a hacer es empujar esa mano con el empeine, intentando estirar ahí un poquito hombro, y trabajando otra vez zona lumbar, protegida por un abdomen fuerte, coges aire, relajas, echas aire, e intenta presionar tu mano con el empeine, coge aire, echamos el aire, coge aire abajo, echa aire y arriba, coge aire baja, echa aire y arriba, coge aire abajo, echa aire y eleva, solo una vez más, coge aire, echa aire y arriba, bien, cambiamos, misma posición, cogemos aire abajo, al echar el aire, eleva un poquito el pecho, puedes elevar un pelín la cabeza con la frente mirando al suelo, coges aire abajo, echa el aire, y presiona tu mano con el empeine, siente el estiramiento también en tus hombros, echamos todo el aire arriba, coge aire abajo, conecta tu abdomen, y presiona de nuevo, coge aire abajo, echa todo el aire y presiona, coge aire abajo, echamos todo el aire, presiona, coge aire, echa todo el aire y presionamos, estupendo, y nos vamos con las dos, cuidado aquí con las dos, si alguien me duele las rodillas, o cuida con las bumbares, si nos molesta mucho, seguimos alternando, si podemos, probamos con las dos, no hace falta que lleguemos muy lejos, no hace falta que elevemos mucho, vamos a coger aire abajo, y al echar el aire, presiona las manos con tus empeines, e intenta elevar los muslos del suelo, coge aire, echamos el aire y elevamos, coge aire, echa el aire, presiona y eleva, coge aire, echa el aire, presiona y eleva, y solamente una vez más aquí, y elevamos, estupendo, le vamos a poner de lado, bien, desde aquí, apoyo de antebrazos, en posición de plancha, vamos a elevar la pierna de arriba, y lo que vamos a hacer es, flexionar codo y rodilla, intentar ir a tocar, y estirar arriba, cogemos aire arriba, y al echar el aire, flexionamos e intento tocar, eso, rodilla con codo, coges aire arriba, y echas el aire, y flexionas, e intenta que esté todo en la misma línea, solo la rodilla mirando al techo, eso es, coge aire, coge aire arriba, e intenta llevar o de rodilla juntos, fenomenal, coge aire, que no se nos caiga la cabeza, y la última, estupendo, relaja un poquito, vale, bien, intentamos aquí otro, esta vez con las dos piernas, con la pierna de arriba va a ser el apoyo, y lo que vamos a hacer es como, llevar la pierna de abajo, hacia atrás y apoyar, y hacia adelante y apoyar, llevamos la pierna de atrás y apoyo, perdona, la pierna de abajo, atrás y apoyo, y por debajo, delante y apoyo, coges aire pasando por el medio, echas el aire apoyando, coges aire, echas el aire apoyando, este se complica un poquito, coges aire, echas el aire y atrás apoyas, y la última, bien, descansamos un poquito, este es duro, cambiamos de lado, empezamos el segundo lado, primer ejercicio apoyamos antebrazo, podemos flexionar la rodilla de abajo, estiramos la de arriba, la pierna de arriba, brazo de arriba también al cielo, coges aire, al echar el aire flexiona codo, flexiona rodilla, intenta tocarse entre ellos, coges aire, estiras y brazo arriba, y echas el aire, coges aire arriba, mantén tu cintura bien alta, y echamos el aire, coges aire, y echa el aire de nuevo, coge aire, echamos el aire, ¿me oís bien? coge aire, vale, echa el aire, y coge aire una vez más, que no se nos caiga la cabeza, echamos el aire, y flexionamos, vale, estansa un poquito, y vamos a por el segundo, bien, el segundo, la pierna que está apoyada, es la de arriba, apoya la puntita del pie ahí, y la que va a estar trabajando, es la de abajo, coges aire en el medio, echamos todo el aire, y apoyo por delante, cojo aire flexiona, echa el aire y apoya por detrás, coges aire, pasas por debajo, echamos el aire adelante, coge aire, pasa por debajo, y atrás, el brazo donde te sea más cómodo, cabeza, cintura o arriba, pasa por delante, coge aire, echa aire por detrás, coge aire, pasa por debajo, echa aire, apoya adelante, y una vez más, y descansamos, bien, estupendo, nos vamos por acá arriba, vamos a darle un poquito más al abdomen, bien, piernas a 90 grados, los brazos detrás de la cabeza, sin llegar a apoyarse en el suelo, no desconectamos la cintura escapular, o sea que las escapulas, intentamos juntarlas detrás de nuestra cabeza, y desde aquí vamos a coger aire, ya al echar el aire, vamos facilito de momento, solamente rolamos arriba, con un abdomen duro, coges aire atrás, echa el aire, y rueda redondito, solo a mitad de camino, mirándote las rodillas, relaja tu cuello, coge aire atrás, echa el aire, coge aire atrás, echa el aire de nuevo, y coge aire atrás, echa el aire subiendo, conectando bien el abdomen, mantén ahí tus 90 grados, y cogemos aire, el último en esta posición, vale, seguimos la cadena, estiramos ahora las piernas, las puntas de los pies van a ir a la cabeza, pero más intensamente cuando rodemos arriba, ahí es donde quiero que estiremos bien isquiotibiales, coges aire y puedes relajarlas, y al echar el aire, puntas de los pies de nuevo a la cabeza, coge aire atrás, echa el aire, eso es, coge aire atrás, y echamos el aire, las puntas de los pies en la cabeza, al echar el aire, coge aire por el bajar, apuye la cabeza, echamos el aire de nuevo, cogemos aire, y la última, coge aire, recoge un poquito las piernas, abrazarlas, y vamos a volver ahora a 90 grados, vale, es un parecido ejercicio aquí, pero lo que vamos a hacer ahora es estirar una pierna, y voy a meter la mano entre medias de las dos piernas, con lo cual me giro un poquito hacia esa pierna que tengo flexionada, vamos a coger aire volviendo atrás, y al echar el aire estiro una, y me giro un poquito para llevar las manos, como haciendo un sandwich con mi pierna y los brazos, coges aire atrás, echas aire y vas cambiando, coges aire atrás, echas aire, y estiras la pierna contraria del lado al que vas, coge aire, eso es, coge aire atrás, echa adelante, coge aire atrás, echa aire adelante, y coge aire atrás, y relajamos, abrazamos otra vez las rodillas, bien, apoyamos los pies en el suelo, vale, vamos a sentarnos, intentamos sentarnos completamente, desde aquí con los brazos atrás, cogemos aire, las plantas de los pies apoyadas, anchura de caderas, y al echar el aire, y intentamos elevarnos todo el camino, ay Dios mío los polvorones, coges aire, echamos aire, y redondito abajo, apoya una mano si necesitas un poquito de ayuda, coge aire, echamos aire, y elevamos, siéntate con la espalda bien recta, alguien tira de tu colonia hacia el cielo, coge aire, echa aire y redondito atrás de nuevo, coge aire, echamos el aire y subo, bien ahí, buen trabajo, eso es, acaba con la espalda estirada, con la barbilla mientras, y echamos el aire bajando, y una vez más, coge aire, y echa el aire arriba, coge aire, y nos quedamos abajo, brazos a lo largo del cuerpo, venga, una pierna arriba, vamos a hacer un puente de hombros, pero nos vamos a quedar aquí arriba, echas todo el aire, te quedas arriba, asegúrate de que tus hombros están apretando la colchoneta, porque desde aquí, lo que quiero que hagamos ahora, es un círculo con la pierna que tengo en el aire, un círculo al lado contrario echando el aire, y después cogemos aire, y a soplar bajamos, y volvemos a subir con la misma pierna, coges aire con la espalda apoyada, echas el aire, elevas vértebra a vértebra del culete hasta tus dorsales, coges aire en el sitio, echas aire y hacemos un círculo con la pierna estirada, coges aire en el sitio, círculo en sentido contrario, coges aire y no te mueves, echamos el aire y vértebra a vértebra abajo, y misma pierna una tercera vez, coge aire, echamos el aire y subimos, coges aire en el sitio, echamos aire y círculo, se que quema la pierna contraria, coges aire, la mía también está temblando, seguimos, coge aire, y vértebra a vértebra, ahora sí, bajamos, apoyamos, y cambiamos de pierna, son tres, cogemos aire abajo, al echar el aire, vértebra a vértebra, elevamos, nos quedamos sobre los hombros, coge aire arriba, echa aire y realizamos círculo, coge aire, echa aire, círculo en sentido contrario, coges aire, echa aire y bajamos, vértebra a vértebra, la pierna se queda arriba, coge aire una vez más, echamos el aire y elevamos, coge aire, echa aire, coge aire, echamos sentido contrario, coge aire, y vértebra a vértebra, al bajar, despacito, coge aire, echa el aire arriba, es la última, coge aire en el sitio, abdomen fuerte, echamos el aire, círculo grande, coge aire, echamos el aire en sentido contrario, coge aire, y vértebra a vértebra, bajamos, y abrazamos las piernas, y vamos a flexionar, hasta intentar apoyar los codos abajo, y al echar el aire, lo que vamos a hacer es abrir el pecho, y estirar bien mi espalda con los hombros atrás, llega a tu espalda plana, coge aire y flexiona, intenta apoyar los codos, echa el aire, y elevamos, estira bien ahí los hombros, coge aire y flexiona, echa aire, y estiramos de nuevo, coge aire y flexiona, echa aire y estira, y solamente una vez más, coge aire, echa aire, y estiramos, y estiramos, lo combinamos ahora con una tablita, ¿vale?, con la posición de puente, vamos a coger aire, al echar el aire vamos a elevar, nos vamos a quedar ahí como una tabla, coges aire y te sientas, echas el aire, combinas con el que hemos hecho antes, y coges aire arriba, echas el aire tabla, coges aire y sientas, echas el aire y flexionas codos, coges el aire, echas el aire plancha, coge aire y te sientas, echas aire y flexionas, coges aire y estiras, echas aire y planchita otra vez, coge aire y flexion, echa aire, ese es, coge aire ahí, y la última tabla, bien estirada, ese es, fenomenal, bien, vale, vamos a estirar un poquito, bien, en esta posición vamos a coger aire, y al echar el aire redondito, redondito, desde tu barbilla, pegadita el pecho, y tu ombligo hacia adentro, vamos a rodar todo lo que podamos, hacia abajo esperando la espalda, en realidad está flexionada, pero esa sensación, de que verte la vértebra, se queda mucho espacio entre ellas, y se oxigenan bien, coge aire arriba, las manos pueden descansar sobre las espinillas, y echamos el aire bajando redondito, y coge el aire y eleva, no sé, bueno, apoyamos las manos en las espinillas, empezamos con la espalda recta, cogemos aire, y al echar el aire, barbilla al pecho, ombligo dentro, y vértebra a vértebra redondito, sentimos como se oxigenan todas las vértebras, como estiramos también en toda la zona, de arriba de mi espalda, los trapecios, los hombros, coge aire, y arriba arriba arriba, acaba con una, con la abadilla neutra, vale, no hay perextensiones aquí, vale, echar el aire, barbilla al pecho, ombligo dentro, y coges aire, y elevamos, crece al techo de tu coronilla, echamos el aire, y cogemos aire de nuevo, echamos el aire bajo, y coge aire, para arriba, y además, bajamos, y entérate arriba, una mano se va a apoyar por detrás, y la mano contraria, va a presionar, la rodilla del lado opuesto, y en esta posición, vamos a coger aire, y al echar el aire, vamos a intentar girar nuestro cuerpo hacia atrás, estirar el brazo, y apretar la rodilla que tenemos sujeta, coges aire y relajas, y echamos el aire, y eso es, giramos hacia el lado completamente, siempre que tu columna se gira entera, cada vez que echas aire, coges aire y relajas, echamos el aire, cogemos aire y relajo, echa el aire, abre tu pecho hacia atrás, y solamente una vez más, coge aire, y cambiamos de lado, y cambia, me cambia hacia este lado para que me veáis, cogemos aire, echa el aire, abre tu pecho hacia atrás, y presiona la rodilla, coge aire y relaja, echamos el aire, coge aire y relaja, echa el aire, mano con pierna contraria, eso es, coge aire, echa el aire, y estira bien, hombros abajo y atrás, coge aire, y la última, fenomenal, vale, viene una pierna por delante, la otra por del atrás, vale, y desde aquí vamos a coger aire, ya sabemos, a duchar el aire, intentamos elevarnos, sentarnos, abrir bien toda la pelvis, coges aire y te vuelves a sentar, y echamos el aire y elevamos, y coges aire abajo, echa el aire y lleva, coges aire abajo, echa el aire y lleva, hay alguna que no le voy a dar, más semanas de vacaciones, me parece, ni mira ya, y coge aire la última, echa el aire, me quedo arriba, y si puedo, agarramos un poquito ahí, en la punta del pie, para estirar el cuádrice, si aquí me molesta la rodilla, lo hago como normalmente, vale, aquí atrás, si podemos, agarramos ahí, estupendo, y cambiamos, coge aire, echamos aire arriba, y nos quedamos arriba, y nos quedamos arriba, y nos quedamos arriba, estiramos el cuádrice, si podemos, nos cogemos el cuádrice, echamos la puntita del pie, y tiramos, si aquí nos cuesta mucho, o nos roe la rodilla, lo hacemos como otras veces, echándonos hacia detrás, apoyándonos sobre los antebrazos, plantas de los pies juntas, plantas de los pies juntas, Gracias.